Bien, le damos la bienvenida a Diana Hernández. ¿Cómo te va, Diana? ¿Qué tal? La conductora de latidos, el programa que se emite por las tardes aquí en Avía y a la televisión, el mejor informativo de la actividad cultural. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? ¿Cómo está de viernes? Bien, bien, todo tranquilo, aquí con mucha expectativa para ver si ya tenemos algo más o menos para ir definiendo la agenda de cultura. Hay algunas actividades que seguramente van a ser del agrado de la población, pero vamos a hablar de otros temas, entre ellas una exposición que recientemente concluyó en el Centro de la Revolución Cultural. Llegó de la mano del artista Alexandra Bravo, una especialista en arte plumario, la más reconocida del país que se dedica a esta manifestación. Justamente entre trajes de danza folclóricas y propuestas innovadoras de trajes de gala o para danza contemporánea, llegó la propuesta de Alexandra Bravo que explora el potencial de las plumas para el diseño de prendas. Lo hizo trasladando sus técnicas de arte plumario a una pasarela de modas. El evento se realizó en el Centro de la Revolución Cultural, ex estación central del teleférico. Somos parte del continente en el que se trabaja esta disciplina con mayor énfasis y el uso de plumas está profundamente ligada con nuestra cultura, indicó la artista. La pasarela se denominó Alegorías Bolivianas, una de las principales características donde la mayoría de las prendas están relacionadas con algunas de las principales danzas folclóricas del país. Muchas de nuestras manifestaciones culturales utilizan muchas plumas en sus trajes. Sin embargo, solían ser de animales silvestres, lo que ahora está prohibido porque afecta el ecosistema. Lo que quiero hacer es mostrarles que se puede continuar aplicando el arte de plumario, pero sobre todo con animales de granja, dijo la artista. La pasarela fue además el broche de oro de una muestra homónima que se realizó en los últimos meses en el mismo Centro de la Revolución Cultural. Paralelamente a esta exposición, la artista organizó talleres con jóvenes para explicarles las características de este arte. Bravo también tiene en La Paz un atelier donde trabaja sus diseños de ropas y diferentes piezas. En corto plazo, además, fue invitada para organizar otra muestra en el país. Y luego de acercarnos a esta manifestación artística bastante rara, pero también muy conocida en el continente, sobre todo de la mano de Alexandra Bravo, una de las mayores exponentes a nivel internacional del arte de plumario, nos vamos hasta una información internacional. Y es que el Festival de Cine de Venecia otorgó El León de Oro, uno de sus máximos galardones, a un documental de corte político que posiciona sobre todo el uso de las drogas y también como Estados Unidos privilegia también el narcotráfico en su país. Llegó de la mano de Laura Poitras. El Festival de Cine de Venecia otorgó El León de Oro al documental de Laura Poitras. El jurado, presidido por la actriz Julianne Moore, premió el sábado el trabajo de la directora En Toda la Belleza y la Sangre, basado en la figura de la fotógrafa y activista Nan Goldin, la reina del underground de Nueva York en los años 70 y 80. Es un documental fuertemente político que denuncia la tragedia de los opiáceos y el escándalo en Estados Unidos por alimentar deliberadamente la dependencia a las drogas. Esto es asombroso. Esto es para Nan y esto es para Payne, la organización. Se reunían todas las semanas en la sala de su casa y decidieron derrotar a una familia multimillonaria. Y espero que esto inspire a otros activistas y artistas. Y ya sabes cómo Nan es increíble. En tanto, la australiana Kate Blanchett y el irlandés Colin Farrell recibieron los premios a la Mejor Actriz y el Mejor Actor. Blanchett conquistó el lido al servicio de la lucha feminista con su actuación como directora de orquesta en TAR de Todd Field. El galardón para Farrell marca una especie de reconversión artística del actor en el cine de autor. El jurado quiso enviar otro mensaje contundente y político al otorgar el premio especial al director iraní Jafar Panahi, quien se encuentra detenido en su país por protestar contra el arresto de dos colegas por el régimen islamista. El jurado de la sección Horizontes, la más innovadora del certamen, premió el guión del filme Blanquita del chileno Fernando Guzzoni, basado en la historia real de una poderosa red de pedofilia en Chile. La mostra dejó de nuevo sin premio a las superproducciones de Netflix que no salen en salas de cine. Entre ellas, la cinta bardo del mexicano Alejandro González Iñárritu, que dividió a la crítica. También quedó fuera del palmarés la conmovedora argentina 1985 del argentino Santiago Mitre. Y luego de acercarnos a este certamen de cine, no podíamos dejar de mencionar que la próxima semana se estrena en Bolivia Utama, ese filme que ya tiene 29 premios internacionales, la película boliviana más premiada, podríamos decir, de la última década, no, probablemente de la cinematografía boliviana, y para suerte nuestra llegará a las salas de cine bolivianas. La primera será el 27 y llegará a las salas para todos los televidentes el próximo 29, por supuesto. La próxima semana nosotros tendremos exclusivas relacionadas con el equipo de producción, que ya estamos al habla, y por supuesto también serán latidos, y quizás hasta acá en nuestra primera edición con el Gringo. Ya bueno, sería excelente, nos va a encantar una laureada película, ¿no? Que por fin llega, ¿sí? Estamos ansiosos, esperando que... Va a tener su estreno primero, esto no se ha dicho quizás públicamente, pero su estreno principal va a ser en el lugar donde se filmó, en la frontera, va a ser primero una visualización para todas las personas de esa comunidad que apoyaron el rodaje, luego llegará a la premia, y pues luego llegará a las salas de cine. Pero con otras propuestas vamos ahora, porque es tiempo de nuestra cartelera cultural. Tenemos el concierto acústico de música latinoamericana, este 23 de septiembre a las 20 horas, en el Sultana Café, eso está ubicado en Sopocachi, en la avenida Ecuador. Guatacha, la gira de esta obra teatral 2022, también propone un taller de producción artística que facilitará Antonio Peredo, será este 23 de septiembre a las 19 horas, en el Martadero, en Cochabamba. También en este mismo sitio será la puesta en escena en horas de la noche. Javier Raux presenta concierto de gala de bandoneón, será justamente este 24 de septiembre, sábado, a las 19.30 horas, en el Centro Cultural Fearless de Cochabamba. También concierto de primavera, nos llega de la mano de la Orquesta Sinfónica de Ciudad Satélite, será en Casa Cultural, con Patrono, este 24 de septiembre a las 19 horas. Celebration, 15 años de danza, nos llega la propuesta desde el Grupo Extrava Danza, será 24 y domingo 25 de septiembre, con una sola función a las 18.30 en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Y ahora sí, la presentación de Huastacha, la propuesta teatral que nos llega desde el colectivo de creación artística del Búnker, llegará hasta Cochabamba, hasta el Martadero, este centro cultural es 24 y 25 de septiembre a las 19 horas. También ayer tuvo su primera presentación, hoy tendrá su segunda propuesta, nos llega un concierto de Huara junto a David Portillo, será en el Teatro Onuna, las reservas, puede hacerlo en las páginas digitales de este centro cultural, ubicado en la 21 de Calacoto, y si no, directamente en los teléfonos que tenemos en pantalla, es el 623-61010, repetimos, 623-61010, será en el Teatro Onuna a partir de las 17.30 horas. Meto la lengua, me parece un lindo espectáculo, va a estar buenísimo, mira a Huara, y David, que es un genio, ¿lo has escuchado? ¿lo conoces a David Portillo? No conozco mucho a David Portillo, a Huara sí hemos escuchado, ayer tuvo su primera propuesta, sé que tuvo muy buena afluencia de público, seguramente igual, así que las personas que quieran hacer su reserva, pues ya tienen que ir pensando y organizándose. Seguro, no sabía, me sorprendió, me hubiera encantado que David nos diga para hacer una nota acá, etc., darle cobertura, pero no nos avisó, nos estamos enterando de rebote, David, la próxima, no dejes de avisarnos, vamos a traer la próxima semana un poquito de música del David, es un gran, gran compositor, cantante, tiene una voz preciosa, y bueno, pues además unas canciones muy comprometidas, muy de nosotros, es una joya, así que se los recomendamos, personalmente los recomiendo, hoy y mañana, ¿no? No, ayer y hoy, es decir, hoy tienen la última posibilidad de acercarse al Teatro Nuna, sabemos que es un espacio, bueno, ahí estábamos viendo a David Portillo, acompañado de otra orquesta, y sabemos que el Teatro Nuna últimamente tiene una programación de lujo, pudiéramos decirlo, veíamos con la clausura del Festi Jazz, que también tuvo una plaza fuerte ahí, y con otras propuestas artísticas que han llegado. Escuchemos entonces a David Portillo, por favor. Un cachito, sí, un cachito. David, qué bueno, qué bueno. Eso era todo, me metí ahí. Eso era todo, pero qué bien, ¿no tiene usted nada hoy que siempre es mía? Nada, nada, me han, como dirían los compañeros, me han desabandonado, ¿sí? No me han mandado ningún mensajito, ninguna invitación, nada. Se lo están contando para el lunes seguramente. Es muy probable, así que bueno, ahí pasaremos la data. Gracias, Diana, y que tengas un lindo fin de semana. No, a usted, me tengo que ir porque ya Remy me está amenazando, hoy es Remy el que me amenaza, no soy yo. No, en serio, Remy, ¿qué es eso? ¿Cómo amenazando a una dama? Me está haciendo ceñita, me está haciendo ceñita, gringo. Usted no lo ha visto, pero está detrás de cámara haciendo mis ceñitas. No, no me di cuenta, no me di cuenta. ¿Qué tipo de señas ha hecho Remy? Ah, le va a regalar una rosa, dice, ahí, ahí sacará todo. Ahora, pero si ya pasó el 21. Nadie, nadie aquí me ha regalado nada el 21, gringo, y ahora le aparece con una rosa nomás. Sí, no, pero el 23 ya es tarde, muchachos, lo lamentamos. Sí, esperen al año. Diana, muchas gracias. Muchísimas gracias, gringo. Que estés muy bien. Igual a usted, que tenga una buena emisión lo que resta de ella y más actividades culturales y otros detalles del mundo de la cultura y la creación a las 7 de la noche en latido siempre por Aviala TV. Muchísimas gracias.